Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Totus Tus, preparación para la consagración total a Jesús por medio de María. Nos encontramos ya en este tercer bloque de la consagración, donde estamos conociendo a Nuestra Señora para enamorarnos profundamente de ella. En la lección pasada vimos las falsas devociones a Nuestra Señora. Hoy vamos a ver las características de la verdadera devoción a la Virgen María. Claro que sí, vamos a ver cómo se vive una verdadera vida de unión con Nuestra Madre. Por ello queremos preguntarles, ¿qué significa María en tu vida? ¿En María qué? ¿En la Virgen? María para mí es la Madre de Dios y si no fuera por María nosotros no existiéramos. La Madre de Jesús, la Madre de nosotros. No, creo en Dios Madre. Mi madre, ella es mi madre, mi acompañante, mi amiga, ella es todo. Yo, pues claro, en la Virgen María, en Jesucristo y en Dios. María, la Madre de Dios, sí. La Virgen María en mí, pues creo que sí, pues porque por toda la trayectoria de Jesucristo y todo eso, pues sí. Creo en ella, la venero, no la oro, la venero, como en mi madre. Yo creo en Dios, la Madre de María, claro. ¿Qué significa María en nuestra vida? A esta pregunta no se puede responder solamente con razones de orden intelectual, académico. Comprender que la Virgen María es la Madre de Dios y entender las razones filosóficas que lo explican. O comprender su virginidad perpetua o su inmaculada concepción o su asunción al cielo. Todo esto es importante conocerlo y es indispensable para amar a la Virgen María. Pero más allá de eso, hay que tener una experiencia de encuentro con nuestra Señora. Una vez que tú te encuentras con ella, una vez que experimentas su amor, una vez que sientes la ternura, la intimidad con ella, una vez que te sientes abrazado, que te sientes en sus brazos, entonces uno claramente comprende que la Virgen María no es solo una idea, sino que es una persona viva que Jesús nos la dejó al morir en la cruz para que fuera nuestra mamá. Por eso hemos de tener con ella una devoción con una serie de características para lograr experimentar la ternura de su amor. ¿Cuáles son estas características entonces? Que esta devoción a la Virgen María debe ser interior, debe ser tierna, debe ser santa, debe ser constante y finalmente desinteresada. Noten que se van oponiendo como a las falsas devociones a la Virgen María. Ante una falsa devoción exterior, se impone una verdadera devoción interior que procede del corazón. Ante una falsa devoción interesada, se opone una verdadera devoción desinteresada. Y asimismo, ante una devoción crítica como la que habíamos visto de esas personas que todos los juzgan desde la razón, que critican todos los actos de piedad y de ternura con la Virgen, se impone una devoción tierna, una devoción de amor, de confianza, como es la relación de un hijo con su madre. Ante una devoción hipócrita y presuntuosa, en la que la persona dice creer en la Virgen María, pero sigue en el pecado, viene una devoción santa, o sea, una devoción que nos lleva realmente a la santidad. Y ante una devoción inconstante como la que habíamos visto de aquellas personas que honran a María, solo como a ratos, cuando les nace, unas veces sí, otras veces no, vendrá una devoción constante. O sea, un amor siempre fiel a la Virgen María, un amor constante a toda hora de nuestra madre. Veamos entonces la primera característica de esta verdadera devoción. Primero, es una devoción interior, una devoción que procede del corazón y no solamente de las exterioridades. Una devoción que surge de lo profundo del alma, que evidentemente se expresa en cosas externas. Pero esas cosas externas deben corresponder a un espíritu interior. Eso es muy importante porque en las Sagradas Escrituras se nos dice frecuentemente que Dios conoce el corazón del hombre. Así, por ejemplo, cuando el profeta Samuel fue a buscar al rey sucesor de Saúl, primer rey de Israel, y fue a buscar entre los hijos de Gesé cuál era ese rey, y empezó a ver a unos muy fornidos, unos grandes, unas personas que parecían unos grandes guerreros. Y entonces, Samuel decía, este debe ser. Y Dios le decía, no, este no es. Hay un pasaje muy lindo en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, versículo 7, donde el Señor desprecia, digo, desprecia, de alguna manera, dice no a uno de los hijos de Gesé, porque él va a escoger a David, que era el más pequeño. Y le dice, Dios le dice, ya ve a Samuel, pues el hombre se fija en las apariencias, pero ya ve, escudriña el interior. Qué cosa tan hermosa. Dios mira el interior de las personas. Dios mira el corazón, lo que procede del interior. No tanto las cosas externas, evidentemente, repito, deben corresponder las cosas que se hacen afuera con lo que se experimenta adentro. Pero no puedo basar mi devoción a la Virgen María simplemente en exterioridades. Que proceda del corazón significa que yo debo tener una relación íntima con la Virgen María, que permanentemente debo estar consultándola, que permanentemente debo estar hablando con ella, que ella se debe convertir en mi compañera de viaje. Como cuando uno ama a una persona, esa persona puede estar afuera, evidentemente está afuera, pero también está adentro, permanentemente está en tu corazón, permanentemente habita en ti. Por eso, la verdadera devoción a Nuestra Señora es interior. Y se nota también, porque la gente que ama a la Virgen en verdad, tiene una vida espiritual permanente y se le nota la interioridad en todos sus actos, aunque también puede ser alegre, aunque también puede tener momentos de felicidad, de sano esparcimiento, pero como que tú le ves algo a esa persona que te dice, esta es una persona espiritual, esta es una persona que imita a la Virgen María. Claro que sí, es que igual recordemos que Nuestra Madre en el Evangelio de Lucas, Lucas dice en dos pasajes, María lo guardaba todo en su interior y lo meditaba en su interior. Y pienso que eso es a lo que nos lleva a esta consagración, o sea que nos enseña esa relación íntima con Nuestra Madre y María nos enseña a guardarlo todo, a interiorizarlo todo y a estar siempre en unión con ella y digamos que en su presencia, tú lo dices, cuando uno está enamorado, todo lo que uno hace, lo que uno ve, lo refiere a esa persona, todo lo relaciona con esa persona, esa es la vida de unión con María, esa es esa devoción interior que nos lleva a relacionarlo todo con Nuestra Madre y a estar siempre en su presencia. Entonces que quede claro, primera característica de la verdadera devoción, una devoción interior que se opone a una devoción meramente exterior, repito, se opone a la que es meramente exterior porque evidentemente esta devoción interior se exterioriza de alguna forma. Y también uno llega a esa devoción interior a través de esas prácticas exteriores bien hechas, claro, si yo hago el rosario bien hecho, si yo le oro a la Virgen María, hago la novena, en fin, esto haciéndolo bien hecho, con amor me va llevando a esa devoción interior. Vámonos unos mensajes y ya volvemos con las siguientes características de la verdadera devoción a la Virgen María. Otra importante característica de la verdadera devoción a Nuestra Santísima Madre, de la que habla Solimaría Griñón de Montfort en el Tratado de la Verdadera Devoción, es la ternura. Como vimos esta devoción a María es primero interior y segundo es una devoción entre todo tierna, es decir, es la relación de una madre con su hijo, de un niño, de un bebé que se abandona plenamente en brazos de su madre. Debe ser una relación de confianza con María y abandono total en ella, de saber que si mi mamá está conmigo absolutamente nada me puede faltar. ¿Quién más dependiente en la vida que un niño, un bebé recién nacido? Depende completamente de su mamá, de los cuidados de su mamá. Ella es quien lo alimenta, quien lo cambia, quien lo asea, quien lo atiende cuando llora, al menor movimiento, al menor llanto. La mamá está ahí pendiente de su niño para acudir a sus necesidades. Pues muy bien, eso debemos ser nosotros en brazos de María, unos niños pequeñitos, unos bebés que se abandonan en los brazos de esa tierna madre. Y cuando un niño está en los brazos de su madre, está tranquilo, se siente seguro, porque sabe que nada le va a pasar, porque se siente protegido por el amor y la ternura de su madre. Hace poco observaba como una señora caminaba con su niñita, una niñita de añito y medio más o menos, y la niña estaba apenas como aprendiendo a caminar, entonces claro, como que tenía ese desequilibrio, pero la niña trataba de correr, caminaba, se subía a un lado, quería bajar las escaleras, y la mamá era detrás de la niña pendiente. Y yo decía, Virgen María, es que así es la relación contigo, es que nosotros somos como esos niños pequeños, y tú estás ahí pendiente detrás, lista para acogernos, para sostenernos si vamos a caer, para levantarnos, para ayudarnos cuando no somos capaces de dar un paso. Esta pequeñita intentaba subir una escalera y no era capaz, y su mamá inmediatamente le daba la mano y la acogía. Si se iba a caer, su mamá inmediatamente la acogía. Esa es nuestra madre, esa es la mamá que tenemos. Entiende esto, María no es una mujer por allá lejana, no es como una estrella lejana, de la que solo sabemos el nombre, no. María es una madre cercana, que está siempre contigo, que te cuida, que te protege, a la que puedes acudir en cada necesidad. San María Guiñón de Montfort, cada vez que tenía una dificultad en su casa, salía corriendo al bosque a una imagencita de la Virgen María, y allí se quedaba ante ella y le entregaba todo a la madre. Nuestro papá Juan Pablo II, en cada momento acudía a María, tenían una plena confianza en María. Y ten por seguro que María nunca, nunca defrauda. Eres un niño y María es tu mamá, esa es la verdadera devoción. Estamos viendo las características de la verdadera devoción a la Virgen María. Hemos dicho que debe ser una devoción interior, es decir, que proceda de lo profundo del corazón, aunque se deba exteriorizar también, ¿no? También hemos dicho que es una devoción tierna, o sea, una devoción que procede como de la ternura que le tiene un hijo a su madre, porque experimentamos la ternura que nos tiene la Virgen María a nosotros. Entonces, claro, es una ternura en doble sentido. Ella nos ama como hijos y nosotros la amamos como madre. Ahora, debemos decir que esta devoción, como tercera característica, debe ser santa, o sea, que nos lleve a la realización plena del cristianismo que es la santidad. Así dice el Señor en el libro del Levítico, capítulo 11, versículo 44. El Señor no nos pide un favor, nos da una orden. No nos dice, sería bueno que se santificaran, sino que nos dice que la plena realización de la persona se encuentra en la santidad. La plena realización del ser humano se encuentra en la santidad. Pues bien, esto que se encuentra en el libro del Levítico es actualizado por nuestro Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 48. Y dice nuestro Señor Jesucristo, Vosotros pues, sed perfectos como es perfecto vuestro Padre del Cielo. Lo que está diciendo el Señor es que la santidad consiste en la perfección. ¿Pero en qué tipo de perfección? En la perfección en la caridad, la perfección que tuvo la Virgen María. Una perfección que nos lleva a actuar como verdaderos hijos de Dios, a entender a las demás personas como nuestros hermanos, a entregarnos desinteresadamente por ellos. Por esto, es característica fundamental de la verdadera devoción que la persona que la vive debe tratar de vivir en verdadera vida de virtud, en vida de santidad. Y el primer paso, como lo hemos dicho innumerable cantidad de veces, es salir del pecado. Un devoto de la Virgen María, que es auténtico y verdadero, debe salir del pecado. No puede estar pecando y rezando a la vez. Lo primero que tenemos que hacer es salir del pecado mortal especialmente. Ya confesarnos y empezar una vida de cambio. Pero luego, la devoción a la Virgen María nos llevará también a incrementar una serie de virtudes que son quizá las virtudes más importantes que tuvo la Virgen María. Su humildad profunda, su fe viva, su mortificación universal, su pureza angelical, etcétera, etcétera. Esto es consagrarse, vivir la verdadera santidad. Vamos a ver este bello testimonio de una persona que pasó de una vida nada santa a una vida donde se esfuerza día a día por agradar a Dios. Yo soy de un pueblo, soy de Granada, Antioquia. Por motivos de la violencia nos tocó venirnos para acá, para Medellín. Aquí empecé a conocer muchas cosas que no conocía. Y aunque yo rezaba, porque la verdad yo sí rezaba, tenía como en mi mente ese lemita que tenemos mucho, que el que reza y peca empata. Y los planes del domingo eran ir a misa para luego hacer y deshacer con mi vida. Llegó un momento en el que, en el que, pues en medio de mi trabajo, en medio del estudio, pues yo pensaba que con muchas cosas iba a conseguir esa felicidad que uno busca. Pero llegaba momentos en los que yo sentía vacío, sentía tristezas. Recuerdo que una vez, pues estando como en esa zozobra y todo eso, montado en el metro, iba camino al trabajo, me acordé de todas las oraciones que yo hacía. Y me acordé del rosario. En mi casa siempre nos infundían el rosario, aunque no me gustaba. Siempre mi mamá nos llamaba a rezar el rosario. Y yo iba y empezaba la primera casita, pero decía, uy no, ¿verdad que tengo que hacer esto? Ya vuelvo. Iba, pero jamás me volví a ver por la reunión del rosario. Entonces, nunca me lo aprendí. Nunca me aprendí el rosario. Entonces estaba camino a mi trabajo en el metro. Y tenía como esa necesidad de algo espiritual. Me acordé del rosario, pero yo no me acordaba ni de los misterios, no me acordaba. Sabía que se hacían Ave Marías y Padre Nuestros. Y yo empecé a hacer el rosario con puras Ave Marías y puros Padre Nuestros, pero sin ni siquiera los misterios, porque yo no me lo sabía. No pensé que uno pudiera ser santo. No pensé que uno pudiera estar en camino a la santidad. Fue así como en el mismo transcurso de la consagración, la Virgen María empezó a actuar en mi vida. Y yo hago esta reflexión muchísimo. Palabras de la Virgen María en el Evangelio, que sean palabras de ella, hay muy pocas. Y es porque la Virgen María siempre actúa en el silencio. Yo empecé a cambiar muchas cosas en mi vida y sin darme cuenta. Los miedos que tenía al principio de la consagración se fueron disipando poco a poco y sin darme cuenta. Los vicios, las manías, todas las cosas que yo tenía y que iban en contra del Evangelio, se fueron yendo y sin darme cuenta. Hoy en día no puedo decir que soy santo o no puedo decir que soy perfecto, pero lo que sí puedo decirles es que quiero ser santo, que quiero ser perfecto. Y lo que les puedo decir es que en María encontré ese ejemplo. María fue la criatura que encontró gracia delante de Dios. Y yo sé que yo soy muy pequeño para mirar a Dios. Por eso incluso el mismo Dios en su inteligencia divina nos puso a María como ese ejemplo. Para que ella con su humildad, con su paciencia, con su caridad, nosotros mirándola a ella fuese mucho más fácil asemejarnos a Él. Como hemos visto pues, la verdadera devoción de nuestra madre es interior, tierna, santa. Y ojo, otra característica muy importante, es también y ante todo una devoción constante. Es una devoción permanente, sin intervalos. Habíamos visto como hay devotos inconstantes, aquellos que honran a María solo por tiempos, a ratos, unos días sí, otros días no, hoy rezo tres rosarios, hoy voy a misa, pero mañana no quiero saber absolutamente nada de esto. Es como por tiempos, cuando el fervor está en todo su furor, entonces oramos a María y le pedimos a ella. Pero cuando el fervor no aparece, entonces nos olvidamos de nuestra madre. No, la verdadera devoción de nuestra madre es constante. Es un amor continuo, sin intermitencias, un amor sin pausas, un amor sin parar, es un amor de cada momento, de cada minuto. La devoción de nuestra madre nos ayudará a ser constantes en nuestras prácticas de devoción, en el rezo del Santo Rosario, en la asistencia a la Eucaristía. Nos dará constancia y nos afirmará en la práctica del bien. Vemos como muchas personas inician un proceso de conversión y están muy emocionadas, contentas, felices, los primeros días, tal vez una semana, un mes, pero el mes se les apagó y ya no quieren nada más. En cambio, la verdadera devoción de nuestra madre nos sostiene en el tiempo y nos afianza en el bien. Personalmente, hace ya varios años que me consagré a la Virgen María y he visto como mi madre me ha ayudado a perseverar, porque como dicen por ahí, empezar es de muchos, pero perseverar es de santos. Y para perseverar no lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas. María nos dará esa perseverancia, María nos dará esa constancia en el bien hasta lograr la santidad, hasta alcanzar nuestro fin último, que es Cristo. María nos ayudará a amar a nuestro Señor y amarla a ella misma, aún por encima de lo que sintamos, aún por encima de no tener ganas de estar en una crisis espiritual, aún por encima de los momentos de aridez. Amaremos a nuestra madre, porque ahora no es nuestra fe, sino que nuestra madre nos prestará su fe. Y será la fe firme de María, será la fe constante de María, la que reina en nosotros. Dios, yo te invito a que le abras tu corazón a María, conságrate a ella, empieza a vivir esta verdadera devoción, que es una devoción que transforma, es una devoción preciosa. Invita a María a tu casa, cógela en tu vida. Personalmente he visto que la madre ha hecho obras grandísimas en mi vida, y como ella se ha convertido en mi modelo, en mi amiga, en mi compañera, en mi confidente, en mi sustento, en mi fuerza, en mi alegría. Vale la pena consagrarse y abandonarse en los brazos de la madre. Ella nos ayudará a vivir con constancia, con perseverancia, con valentía, este camino de la fe. Concluyendo las características de la verdadera devoción a la Virgen María, debemos decir que la verdadera devoción a Nuestra Señora es una devoción desinteresada. Significa que no la amamos a cambio de lo que ella nos dé, sino que la amamos por lo que ella es. La amamos porque nuestro Señor Jesucristo nos la dejó en la cruz. Sin embargo, evidentemente, ella nos va a dar aquello que es más importante para nuestra vida, para nuestra alma, y es precisamente enseñarnos a amar a su divino Hijo Jesús. Un verdadero consagrado a la Virgen María, el único interés que tiene es ese interés sobrenatural, de acercarse y de amar a Dios. Es muy bonito lo que San Francisco de Sales le decía a sus monjitas antes de morir. Le decía, hermanitas, vuestro único deseo, Dios. Vuestro único temor, perderle. Vuestra única ambición, vuestro único interés, poseerle eternamente. Nuestro único deseo, Dios. Nuestro único temor, perderle. Nuestra única ambición, poseerle eternamente. Ese debe ser el único interés, un interés de orden sobrenatural. Por eso dice San Luis de Monfort que esta devoción no puede interesarse en cosas materiales. No puedo amar a la Virgen María simplemente por las cosas que me dé, sino todo lo contrario. La debo amar porque ella me va a enseñar a amar a su divino Hijo Jesús. Lo primero que hablará a la Virgen María contigo en una verdadera devoción será enseñarte en verdad a ser un auténtico cristiano, a hacer la voluntad de Dios. Esta devoción que se fundamenta en un interés mercantilista, un interés comercial, donde yo te doy a cambio de lo que tú me des, aparte de ser una terrible deformación de la devoción a la Virgen María, es una deformación de la vida cristiana en general. Nosotros debemos servir a Dios no para obtener cosas en esta tierra, no para ser exitosos en esta tierra. Madre Teresa de Calcuta decía, el deber del cristiano no es ser exitoso. El deber del cristiano es hacer la voluntad de Dios. Y si haciendo la voluntad de Dios logra un éxito intramundano, logra un éxito en este mundo maravilloso. Pero si haciendo la voluntad de Dios no logra ese éxito maravilloso. ¿Por qué esto? Porque un éxito jamás se puede lograr a costa de los principios de la fe. Jamás se puede lograr a costa de los principios morales, religiosos. Tú y yo somos católicos. Tú y yo nos queremos consagrar a la Virgen María. Le podemos pedir cosas materiales a la Virgen. Le podemos pedir cosas, bienes de salud, por ejemplo, bienes temporales. Le podemos pedir que nos ayude, digamos, en nuestra universidad, en nuestro hogar, por supuesto. Y la Virgen María estará allí para darnos aquello y solo aquello que nos convenga a nuestra salvación eterna. Por eso, la auténtica devoción a la Virgen María es una devoción desinteresada. Hemos visto, pues, las características de la verdadera devoción a nuestra Santísima Madre. Interior, porque brota del corazón. Tierna, porque nos vamos a abandonar en los brazos de nuestra madre como un niño lo hace en los brazos de su mamá. Santa, porque esta devoción nos llevará a la santidad. Una devoción constante, porque no es por momentos, sino siempre un amor continuo a nuestra madre y desinteresada, porque nuestro único interés será que María nos lleve a Jesús. Esto se traduce en una palabra, una devoción inspirada en el amor. Fundamentada en el amor. Una devoción que se fundamente no en solo cosas materiales, exteriores, no en solo peticiones, sino en el amor. En sentirme, pues, de alguna manera, abrazado por la Virgen. Y yo quererla abrazar también. Sentirme en los brazos de Nuestra Señora. Si tú quieres consagrarte a la Virgen María, lo que debes hacer es sentirte ese niño pequeño en los brazos de Nuestra Señora. Déjate abrazar por ella. Lo único que tendrás que hacer es no bajarte de sus brazos. Lo único que tendrás que hacer es confiar plenamente en que esta buena madre te enseñará a amar a su divino Hijo Jesús. Aférrate fuertemente a su pecho. Déjate abrazar por ella. Déjate cubrir por su manto para que ella, cubriéndote, te proteja de toda insidia del demonio, del mundo, de la carne. Y puedas en verdad conocer la plena realización de la vida cristiana que es el amor verdadero, que es la santidad, que es la perfección cristiana. Todo esto, que se resume en amor, te lleva a una sola cosa, a la plena felicidad que es la santidad. Vamos a vivir entonces una verdadera devoción a Nuestra Señora para que logremos en verdad ser auténticos cristianos. Vamos siempre a Jesús por María. Dios les bendiga.